Ahí te va mi chavo, ahí te va mi chavo Goza Omar Hernández Que sabor Y esto va, para Brian Guerrero La mera gozadera La mera gozadera La mera gozadera La mera gozadera La cumbia de la mujer Goza la cumbia Caballero Cumbia coca La mera gozadera 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 ¡Suscríbete al canal!